Pokecuento, Gardevoir si tu fueras real. Alejandro jugaba a su Pokémon Esmeralda Superviciado. Era su juego favorito de siempre, pero no por la historia, ni por ser mejor que los nuevos juegos, sino por un único Pokémon, ella, esa Gardevoir llamada Angelic. Aún recuerda la primera vez que jugó a ese juego. Estaba ayudando a Blasco, el personaje de pelo verde claro a capturar su primer Pokémon, y allí vio a Ralts, le pareció un Pokémon super curioso con un diseño muy peculiar, fue más bien su diseño lo que le llamó la atención. Él por aquel entonces no estaba muy enterado de los nuevos Pokémon que había en esa generación, pues vivía con sus abuelos y no le querían poner internet porque decían que era muy caro, su abuelo era un agarrao de primera. Siempre se acababa enterando de un juego nuevo por las revistas que compraba, con la paga que le daban al mes poquito a poco ahorraba y por fin se compró ese ansiado juego, ya que no pudo comprar ni el Rubín ni el Zafiro, pues mejor el Esmeralda, mereció la pena esperar. Allí vio a esa Ralts, estuvo como un cuarto de hora para que apareciese, esta era hembra, por eso la llamó Angelic, era como un pequeño ángel, solo se había grumido, así que entrenarla costó bastante, cambiando de Pokémon a su combustible en cada 2x3, hasta que ella aprendió confusión. Después de aquello, esa tierna Pokémon barria con cualquiera que se le pusiese por delante, su buen ataque especial era la polla hablando claro, hasta que llegó a su última evolución, una chica de cabello corto y verde con un vestido. Le resultó curioso ese Pokémon, parecía más una chica que un Pokémon, estos nuevos diseños eran la leche, Blaziken era de los mejores que había visto, pero esa Cardevoir, esa era la mejor, poco a poco más obsesionado con ella, como podía ser, era un simple dato indexado en un cartucho de consola, estaba enamorado de ella, no podía ser. En clase, de nuevo una chica le habías rechazado, porque, nadie le quería, era un chico delgado de pelo negro y despeinado, ojos azules de 17 años. No es que fuera feo, en verdad, era un chico mono, pero era algo reservado, no era popular, además, vistiendo no tenía estilo, pues era su abuela quien le compraba la ropa. Él lloraba mientras jugaba. Porque no dices todo me sale mal, no pido nada, es más, ni para mi cumpleaños pido regalo, lo único que deseo es que alguien me ame, solo eso es joder. Pero, tú siempre estás aquí, mi amada Cardevoir, mi Angelit, tú nunca me fallas, eres mi mejor amiga, si fueses real, te daría todo el amor que guardo dentro. Pues, debes saber que te amo, me da igual que no seas real. Así es el amor, rompe barreras. Un par de lágrimas cayeron sobre la pantalla de la consola en pleno combate de Cardevoir contra un triatleta que corría cerca de la guardería Pokémon. Te amo Angelit, ojalá fueses real. Después de terminar el combate él guardó su partida y se fue a acostar en su cama, solo, como siempre, deseaba que Cardevoir lo abrazase por la espalda. A la mañana siguiente Alejandro estaba sudando del calor medio abriendo los ojos mirando a la poca luz que se colaba por los agujeros de la persiana, cuando de pronto al ir a girarse no gritó más porque su garganta no daba más de sí. Allí a su lado estaba esa Cardevoir dormida, esta al oír su grito despertó, se incorporó restregando su mano en su ojito derecho mientras que la manga de su vestido se deslizaba suavemente por su hombro. Alejandro escuchó como alguien se aproximaba a su habitación, este rápido la tapó con las mantas. ¿Qué te pasa Alejandro, tu abuelo y yo hemos escuchado un grito? Ah jajaja, nada, es que al despertar me di un golpe en el pie y no veas como duele. Después su abuela se marchó. Alejandro suspiró aliviado, por poco le pillan. Después levantó la manta, allí estaba ella mirándole sonriente, con esa carita de chiquilla inocente. Esta se lanzó a sus brazos y restregó su carita en su pecho. Alejandro comenzó a sangrar por la nariz sintiendo su par de pechitos y esa protuberancia roja clavándosele en el pecho. Angelit, ¿eres tú? Juju, pues claro que soy yo, ¿quién si no? Pero ¿cómo es posible esto? Estoy flipando o algo así. Tengo fiebre, es eso, seguro. No jajajaja, ¿no tienes fiebre? Solo que, ¿no recuerdas que tú anoche deseaste con todas tus ganas que yo saliese de la consola? Pues aquí estoy, solo para ti mi bebé. Ay Dios mío, ¿no puede ser, qué feliz que soy por Dios? Jejeje, jamás pensé que los milagros existiesen, pero sí, sí que existen. Ahora serás siempre feliz, te muero, sí, te amo mucho mi Xandy, ¿puedo llamarte Xandy? Ajajajaja, claro mi pequeña, por supuesto, llámame como quieras. Angelit contenta se lanzó a sus labios y los besó con ganas acariciando su barbiza de cinco días. Alejandro estaba para explotar en ese mismo instante, demasiadas emociones de golpe. Ya con ella al lado, no necesitaba nada más, con eso le bastaba para ser feliz. Pero claro, no todo sería algo fácil, como él creía, pues, como sacarla a la calle, la gente rápido se asustaría, la usarían para experimentos, no podía permitir que la hiciesen daño, pero dejarla eternamente en casa, tampoco era bueno, y si quizás, esperase a sacarse los estudios, ganaba mucho dinero y se iba lejos, na, no podría vivir así, no iba a tener tanta suerte, ¿qué hacer? Quizás, al salir a la calle con ella, podría taparla para que no la viese en la cara ni las manos, después de todo, su aspecto era de humana, y cuando no les viesen quitarle todo el disfraz, Sí, así haría. Cuando de pronto, algo le hizo irse de sus pensamientos, y amaban al timbre. Mierda, olvidé que hoy mi amigo Samu venía a casa, ese es un guarro de primera, pero es de confianza, ¿qué hago, Dios, Angelic, qué? ¿Dónde estás, Angelic, Angelic? De pronto una linda chica de su edad apareció ante él. Esta tenía el pelo igual de largo pero negro, la piel pálida y los ojos negros también, llevaba el mismo vestido eso sí. Juju, soy yo, Angelic, gracias a mis poderes psíquicos, puedo transformarme en humana a ratos, así que, no te preocupes de ocultarme a tus amigos ni a los demás. Aunque si estoy más de 10 horas me canso mucho y debo volver a mi forma original. Por eso, debes llevar tu console y apretar el botón de encendido, así volveré a mi forma, después apaga como si nada. Me cago en las de mil putas, soy el tío con más suerte del mundo. No me extraña, quien es esta preciosidad, no me jodas. El coño su madre, ya perdió la virginidad tronco. Que no tío, que ella es mi mejor amiga de la infancia, que ha venido a visitarme. Se llama Angelic. Uh, ¿qué te parece si te vienes conmigo a tomar algo preciosa? Acto seguido esta le dio un guantazo. No, que quieres hacerme cosas feas lo sé, Alejandro ya no hablo de ti, eres un cerdo mujeriego adicto al sexo, yo solo quiero a Alejandro, no quiero a nadie más. Joder tío, ¿por qué le hablaste de esa parte de mí? Tronco, aunque no lo hubiese hecho, lo hubiese descubierto igual al primer minuto. Desde ese día Alejandro era muy feliz, además que con el dinero que le daban sus abuelos se compraba ropa bonita que Angelic le recomendaba, y luego, vamos que si le quedaba bien. Se estaba volviendo, de un desgraciado abandonado de la madre de Dios, en todo un ligón, aunque él no hacía caso a las chicas que le decían algo. Solo pensaba en su gardevoid. Muchas chicas flipaban del gran cambio que había surgido en él, de ese chico que se sentaba al fondo, que nunca hablaba con chicas, solo con sus amigos. Una mañana de primavera, esa chica que tiempo atrás le había rechazado le invitó a salir. Alejandro de nuevo se puso a recordar en todo lo que le había gustado esa chica, y después, recordó en cómo le había partido el corazón, además, ahora, estaba Angelic a su lado. Este la rechazó amablemente, no como ella hizo con él. Ella se llamaba Sonia. Lo siento mucho, pero, ya no siento lo de antes, además, ahora tengo novia, lo siento de veras. Espero no te enfades. No, tranquilo, me suponía algo así, pero bueno, no me rendiré, como sabrás. Soy de las chicas más populares aquí, muchos chicos están detrás de mí, pero, los he rechazado porque me gustas tú. No soy de las que se rinde tan fácilmente que lo sepas, juju. Después ella se marchó, Alejandro se quedó cortado. Pero rápido lo olvidó todo, en casa le esperaba a Angelic, habían quedado para ir a tomar un helado juntos. Fue todo lo rápido que pudo, ya tenía ganas de verla, y eso que la veía cada día, pero, la quería mucho. Llegó a casa, estaba preciosa, llevaba un vestido blanco de tirantes que él la había comprado con lo que tenía ahorrado de su cumpleaños. También se había puesto una flor en el pelo. Este la besó en la boca con ganas y ella se puso colorada. Veo que aún te pones colorada, a estas alturas, y eso que nos besamos cada día. Angelic se tiró a sus brazos. Te quiero oro, te quiero oro, te quiero mucho Xandy, es por eso que aún me sonrojo, me gustas demasiado. Ay madre mía mi niña, me vas a poner tu entito. Yo si que te quiero pequeña, anda, vámonos ya, que ya quiero comerte la boquita llena de helado. Ambos salieron por la puerta agarrados de la mano, la abuela de Alejandro les decía que hasta luego, ellos se inventaron una historia para que ella se quedase, aunque delante de ellos no podía mostrar su verdadera forma. Llegaron a la heladería. De pronto mientras ambos se pringaban de helado, Sonia les interrumpió. Vaya, que coincidencia. No pensé que os encontraría aquí. Conquesta es tu novia, que curioso, no la conozco del instituto. Es que ella no va a nuestro instituto, se llama Angelic. Angelic le sonrió amablemente con esa sonrisa que tenía que hacía que se le marcaran dos ojuelos. Sonia por dentro enfureció de pelos y después se despidió no sin antes pedirse el mismo helado que Alejandro. Sin que se diesen cuenta, Sonia les estuvo siguiendo esos días, más bien a Alejandro, ella hacía lo posible para descubrir si saldría con ella y por dónde. Además, fingía delante de él como si nada. Un mes después esta se dispuso a actuar. Al día siguiente sería la fiesta de fin de curso y estaba decidida a conseguirle. Allí estaba él con su amigo Samu hablando, cuando de pronto esta fingió caer. Alejandro la ayudó a no caer. Después esta le besó en la boca. Alejandro se enfadó mucho con ella. Oye, que tengo novia, ¿acaso lo has olvidado o qué, en serio, te has pasado, anda, vete, no quiero enfadarme. Sonia se marchó con lágrimas en los ojos, después fue al baño a lavarse la cara y retocarse el maquillaje. Cuando de pronto, por la ventana, vio allí a Angelic, Alejandro nada más salir la besó en la boca y la cogió en brazos delante de todos, en serio, como combatir contra eso, era un amor muy fuerte. Ella salió del baño y sin que se diesen cuenta les siguió. De pronto antes de llegar a casa Angelic cayó al suelo. ¿Qué te pasa mi pequeña, estás cansada? Sí, Mick Sandy, llevo mucho esta semana transformándome en humana y estoy algo cansada. Pues hoy mi pequeña, te quedarás todo el día en casa a descansar. Alejandro sacó su Game Boy Advance del bolsillo de su chaqueta y la endenció, en unos segundos ella volvió a ser una Garde Boy. Sonia estaba flipando en multicolores con lo que acababa de ver, eso era flipantemente flipante. Demasiado ha flipantado vamos. Pero ha flipantado ha flipantado, ha flipantadísimo. Super hiper mega macro ha flipantado. And back fall back. Esta nada más llegar a su casa se puso darle vueltas a lo que había visto. Como ella no había jugado a Pokémon en su vida, no tenía ni idea de que era eso. Se puso a buscar en internet pero no dio con que eso era un Pokémon. Hasta que recordó que su hermano pequeño tenía una de esas cosas a las que ella llamaba las maquinitas. Esta fue a ver, en el cartucho ponía Pokémon Zafiro. Después su hermano entró y la pilló. No te han dicho que debes llamar antes de entrar pegorra. Oye oye, tú sabes que personaje de videojuegos es ese que parece una chica delgada con el cabello verde y corto, un vestido blanco y verde y... Te refieres a Gardevoir, la Pokémon más sexy jamás vista, joder, es mi novia imaginaria, la mujer que todos quieren, ella gana combates, toda una luchadora, fuerte, inteligente, guapa, además, te cuida como una madre o hermana, no como tú claro. Ella es cariñosa y simpática. Es la mujer que todo hombre quiere. Después de esa charla sobre Gardevoir Sonia fue directa al ordenador de nuevo, en Google buscó imágenes de ella, la mayoría eran entais. Además, la dibujaban los pechos más grandes de lo que en verdad los tiene. La gente puede llegar a ser muy vulgar. Después de buscar mucha información y hasta encontrarse con unas cuantas historias de Angelia X. Sloth, se fue a la cama cansada de buscar y no encontrar una respuesta lógica a lo que había visto aquella tarde. Aún así, ella estaba loca por Alejandro, no podía consentir que él estuviese enamorado de un ser que no era ni humano en vez de ella. Ya estaba tramando algo justo antes de dormirse. A la mañana siguiente Alejandro despertó, Angelic estaba a su lado en la cama, ya tantos meses y aún no la había catado. Pero, él no quería que ella pensase que él era un cerco, aunque muchos días estaba que se moría de las ganas. Ella despertó, él la miraba desde arriba con una sonrisa traviesa, después fue a hacerla cosquillas. Esta se partía de la risa. Anda, vamos a desayunar cosita. Espérame aquí que te subo el desayuno, así no tendrás que transformarte. Ella se quedó en la cama esperándole, al cabo de unos minutos él subió con leche y unas tortitas de sirope de fresa y otras de chocolate. Juntos desayunaron en la cama riéndose mientras contaban chistes. La suerte es que en la habitación habían puesto un cerrojo para que nadie entrase así de golpe y pillasen a Angelic con su verdadera forma. Llegó la tarde, Angelic cogió la Game Boy y la encendió transformándose en humana, después la apagó como de costumbre. Se cambió de ropa por un bonito vestido que le regaló la abuela de Fernando. Después se puso unos taconcitos y bajó por las escaleras, allí estaba Alejandro, él se quedó maravillado de lo guapa que estaba, incluso se había maquillado. Aunque para él, ella estaba más guapa al natural. Después se montaron en el coche de Samu que iba con dos tías detrás muy despechugadas y éste les llevó a la fiesta. Allí comenzó la música y todos se lo pasaban genial, algunos se llevaron bebidas y las bebían a escondidas de los profesores, otros en los baños se iban a hacer cosas guarras, Samu uno de ellos. Mientras tanto Angelic bailaba con Alejandro un temazo dance que habían puesto que a ella le gustaba mucho. Cuando de pronto Sonia apareció, ésta le metió la mano en el bolsillo del pantalón y le sacó la Game Boy. Esto por elegir a un monstruo antes que a mí. Acto seguido presionó el botón de encendido y Angelic volvió a su forma original. Todos los que habían alrededor fliparon asustados. Sonia reía como una posesa. La gente se preguntaba qué era eso, ese extraño ser de cabello verde. Algunos decían que era un alien, otros algún tipo de broma con efectos especiales. Un profesor comenzó a decir que quién era el puto que había echado droga en la bebida. También estaban los que habían jugado a Pokémon y sabían quién era ella. Alejandro cogió a Angelic en brazos y subió al escenario. Éste cogió el micro. Allí comenzó a contarles la historia. Espero que hayáis comprendido cómo me siento y porque la amo. ¿Acaso muchos de vosotros no haríais como yo? Un montón de gente comenzó a decirle que tenía razón, que ellos si estuviesen en su caso hubiesen hecho lo mismo. Cuando de pronto, unos hombres entraron, éstos iban con mascarillas y raros trajes. Éstos querían a Gardevoir para experimentos. Alejandro los comenzó a golpear, y la gente que estaba con Alejandro igual. Puñetazos y patadas ultraweberinas. Pero entre varios con unos extraños aparatos eléctricos los inmovilizaron. Iban a por Gardevoir y Alejandro no podía hacer más que gritar que no la tocasen un pelo. De pronto ésta comenzó a flotar en el aire y un aura la rodeó. Lo siento mi Alejandro, no quiero que sufras por mi culpa, adiós. No, Angelit, ¿qué vas a hacer? Espera no. Un potente rayo azul inundó ese lugar y todos acabaron dormidos. Después sobre ellos usó un potente psíquico y ella desapareció. Todo eso lo había hecho para hacerles olvidar todo. Incluso a Alejandro. Así él olvidaría todo, no sufriría por su ausencia. Ella no podía estar en el mismo mundo que él. Al cabo de unos minutos todos comenzaron a despertar. Todos se preguntaban qué había pasado allí. Alejandro cogió su gamiboy que estaba en el suelo preguntándose qué hacía ahí. Después volvió a casa con la extraña sensación de que se le olvidaba algo. Nada más entrar en casa sus abuelos le preguntaron por Angelic. Angelic, la guardeboy de mi juego, espera, ¿cómo sabéis vosotros que le puse ese nombre a un personaje de su juego? Alejandro, la chica que ha estado viviendo con nosotros los últimos meses, era tu novia. Tu pequeña como decías. De pronto todo le vino a la mente. Rápido subió a su habitación y encendió su consola, ella estaba en su equipo como de costumbre. La llamó repetidas veces, que por favor volviese a salir de su consola. Pero ella no lo hacía. Ya a altas horas de la noche. Pues si no vas a salir, por favor, méteme en el juego, me da igual no vivir en este mundo, alejarme de mis amigos, del guarro de Samu, de mis abuelos. Lo único que deseo es estar contigo, ¿no lo entiendes? Aunque viviese una vida llena de dificultades, estando contigo sería más que suficiente para ser feliz. De pronto ella salió de la consola. Esta tenía lágrimas en los ojos. No has sido capaz de olvidarme Xandy, ni con mi poder, lo que sientes por mí ha desaparecido, ¿tanto me quieres? Te amo más que a mi propia vida Angelic, lo único que deseo es estar a tu lado. Está bien, pero, no quiero meterte en mi mundo, simplemente, porque no puedo juju. Aunque, no sé si serás capaz de aguantar una vida ocultándome de los demás, siendo como una carga inútil. Ya te he dicho que eso me da igual, aunque tuviese que quedarme solo de por vida viviendo en mitad de la nada, si es a tu lado, soy feliz, así es el amor Angelic. Está bien, juju, yo tampoco creo que aguantaste tanto tiempo estando ahí metida, y ya de paso. Gardevoir charqueó los dedos y los demás Pokémon de su equipo salieron. Ellos también tenían ganas de saludarte Xandy. Alejandro súper contento los abrazó a todos con ganas y después como pudo la ocultó, aunque ella como podía transformarse en humana podía salir a la calle, pero contuvieron más cuidado de donde transformarla en su forma Pokémon para que no los pillases de nuevo, y tuvieron bien vigilada a Sonia que al final Samu se la chingó bien. Con el tiempo Alejandro consiguió un buen trabajo y fue feliz junto a Angelic y sus demás amigos Pokémon, que cuando él estaba solo en casa salían del juego con el poder de Gardevoir. Fin. 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 Gracias por ver el video.